La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es para yo! ¿Qué es la impotencia? ¿Cómo la podemos definir? Porque uno piensa en la impotencia psíquica y ya piensa en el pene que no se le pone... A mí lo asoció a no puedo. Impotencia es no puedo. No puedo esto, no puedo lo otro, no puedo. Impotencia. Pero no puede cuando antes podía. La impotencia conlleva una potencia anterior. Correcto. Así siempre es porque pude hacerlo antes y he dejado de poder o tendría que poder y no puedo. Porque, no sé, también es una impotencia. La frigidez sexual de la mujer también es una impotencia. Donde antes uno pudo, ahí debe poder. Voy a explicar un poquito y luego continuamos. La impotencia psíquica es la enfermedad para cuyo remedio se acude a la consulta del psicoanalista con más frecuencia. No existe persona alguna que no haya atravesado por un momento de impotencia o frigidez, como bien ha dicho Clemence. No es una cosa exclusivamente masculina. Esto nos ha de llevar a considerar que cuando hablamos de impotencia, no debemos pensar todo el tiempo en un pene erecto o flácido, sino en situaciones diversas en las cuales la persona, tanto hombre como mujer, no alcanza el éxito cuanto éste es esperado. Para Freud, lo normal de la sexualidad está muy lejos de constituir una norma. La normalidad es un trabajo, siempre es un posicionarse frente a la constitución psíquica, a la constitución del complejo de tipo. Por tanto, siempre es una complejidad el encuentro con otra persona. Y ahí es donde se despliega la potencia o la impotencia, la generosidad o la falta de generosidad. Claro, porque también es pensar, pude el año pasado, entonces ya está. Es que eso puedo, que sea de la acción que sea. Entonces, eso puedo. Cuando es cada vez, cada vez que vuelvo a estar en una situación donde tengo que poder desarrollar alguna acción, tengo que poder o si no puedo. Pero bueno, tampoco pasa nada. El problema es cuando esa impotencia es, como siempre decimos, esa impotencia se masifica, digamos, a muchas relaciones, a muchas situaciones. Tenemos que decir que cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando, vale, de las relaciones genitales, pero no solo de eso. Sino que esas relaciones, eso que se muestra en la potencia sexual o la impotencia sexual, es una expresión de lo que luego acontece en toda nuestra vida psíquica, ¿de acuerdo? Y siempre supone una complejidad, como digo, porque es el encuentro con otro humano. Y, por tanto, es donde más aparecen trastornos patológicos. Frente a la impotencia, normalmente uno suele acudir al doctor, porque el señor se preocupa de su rendimiento. Las mujeres soportan más la frigidez que el hombre. La impotencia, incluso sabemos que hay fármacos que prometen ayudar a resolver este problema, pero nosotros sabemos que en el menor porcentaje de los casos se trata de una causa orgánica o biológica. En la mayoría de los casos, la problemática es una problemática del deseo, una problemática psíquica. Además, si no hay deseo o si hay un conflicto con los deseos que uno tiene, ninguna pastilla te puede dar el goce que te daría tener una posición diferente frente a eso que causa tu deseo. ¿Verdad, Laura? Totalmente. Además, lo orgánico es el escenario de los psíquicos. Entonces, el posicionamiento entre el amor y el deseo, incluso hay relatos. Yo recuerdo uno de Ana Ismin, que creo que se llama Fafran o algún título así, y que hablaba de esa problemática de un hombre que no podía ser potente con la mujer que se había casado y, en cambio, utilizaba a personas que tenían a sus servicios para poder darle cauce a esa potencia sexual. La mujer no podía. Entonces, hay trastorno en el deseo. Hay hombres que no pueden desear a la mujer que aman ni pueden amar a la persona que desean. Hay como un discernimiento del amor y el deseo cuando deben estar encauzados. Y eso, volvemos a remitir otra vez, tiene que ver con esa evolución sexual, con ese desarrollo psicosexual, en un momento en ese desarrollo en el que, en lugar de estar aunados, se separan y no se pueden quitar en un solo objeto. Y esto, Laura, también... Solamente se puede... Esto también le pasa a las mujeres, que a veces son frígidas con sus parejas, con sus maridos, no gozan, y, sin embargo, pues un día cualquiera tienen una relación sexual con otra persona, con un amante, y ahí gozan de lo lindo. Y ocurre también eso. ¿Talemos la moral? Claro, la moral, correcto. La moral que siempre... Porque todo lo humano está tocado por la palabra. Y en nuestra educación también nos inculcan una moral, una forma de hacer, la culpabilidad que a la mujer le da por esa locura moral, por el deseo, por el goce, por desplegarlo, por esa represión de muchísimos años a lo largo de la época, por, como hemos dicho en otros programas, por considerárselo un continente oscuro, y por esa represión sexual en la que la mujer no podía desplegar su deseo, solamente pertenado a la apropiación. Es decir, que la mujer... La mujer es más impotente que el hombre, aunque parece que es una terminología propia a la erección, al fin y al cabo la mujer es más impotente, más discreta, evidentemente, pero más impotente que el hombre. Bueno, el verdadero desarrollo femenino de su deseo... Todavía hay muchas mujeres que no han sido posibles alcanzarlo por esa represión sexual, que no es solamente lo genital, sino es en la creación, en el arte, en la cultura... Hemos sufrido una evolución, pero seguimos sufriendo, por eso he hablado de sufrir, seguimos sufriendo la represión, y es una represión inconsciente. Y fijaros una cosa, precisamente o curiosamente, esta perturbación, es decir, personas que quieren y no pueden, ataca precisamente a personas de naturaleza intensamente libidinosa, es decir, personas que quieren. Los días pasados habíamos hablado de personas ambiciosas, de la ambición. Pues es justo, les pasa a una persona que quiere tener un encuentro sexual, que quiere realizar una acción, pero luego a la hora de realizarla, en ese encuentro, no puede. Entonces, por eso incidimos en que es un trastorno del deseo, que es un trastorno psíquico que se soluciona con psicoanálisis. Y ahí también tenemos que incidir, que el hombre, en general, en lugar de reflexionar sobre su impotencia psíquica, declara anormal o loca o exagerada la sexualidad de la mujer por ser imposible satisfacerla, y entonces la reprime. Que también existe siempre en ese encuentro con lo diferente, el encuentro con la mujer, con no poder abarcar el goce de la mujer, el hombre, en muchos casos, llega a denigrarla, a denominarla loca, anormal, simplemente por ser diferente o por la humildad necesaria de aceptar que él solo no puede satisfacer a ese complejo ser. Claro, es interesante eso, porque dicen que para la reproducción se le dice al hombre que solamente puede gozar o que puede tener un orgasmo con la eyaculación, que si no hay eyaculación, no hay goce. Entonces, claro, como está tan asociado su orgasmo a la eyaculación como única vía de goce, pues no puede satisfacer efectivamente a esa mujer porque él no puede tener ahí todas las eyaculaciones que a ella le gustaría, digamos, y ahí está la satisfacción del hombre. Que los hombres también necesitan una educación diferente, porque ellos cuando acontece en ocasiones que el pene no funciona como ellos esperan o que la situación, porque bueno, es un cocido donde hay distintos ingredientes, a veces el pene no reacciona porque debe tener protagonismo otra cosa y se le quedan totalmente fuera de juego en lugar, y hasta los dichos populares ya nos lo enseñan, de poder valerse de otras modalidades del amor y del goce. Cuando la cosa mengua, avanti con la lengua. Es decir, que lo que se trata es de que en el encuentro con el otro no sea horripilante, sino poder comunicarse con palabras, con gestos, con tacto, utilizar todos los instrumentos que tenemos para gozar, que no son únicamente la primacía del órgano genital masculino. Cuando le damos demasiada importancia a eso, pasamos a depender de algo que depende de la relación, está fuera de nosotros. Es decir, que la moralista no solamente es la mujer, que el hombre también padece de una moral que le impide gozar, porque hablamos de las relaciones sexuales, pero el hombre que no puede gozar o goza de una manera tan limitada con la mujer, tampoco va a poder gozar mucho en sus relaciones sociales, porque la cosa es que todo va unido. Y hay hombres esclavizados a una mujer porque con esa mujer le funciona el aparato, y con otras no. Entonces, libérense, libérense de su pene. Sí. Hay un aforismo incluso que te habla de eso. Te dice que el hombre tiene que aprender a perderle un poco de amor a su órgano. Claro, efectivamente. A veces se exige demasiado. Pero no es que se exige. Está muy centralizado su goce ahí. Claro, es todavía esa cosa infantil, porque claro, el niño cuando descubre su pene y que se da cuenta que ahí hay mucho en juego, es algo muy importante. Pero en el niño, porque lo está descubriendo cuando se da cuenta que la niña no lo tiene, etc. Es todo un descubrimiento que tiene mucha importancia. Pero en la edad adulta, cuando uno sabe que eso es un macho, es una cosa animal, que tiene que haber machos y hembra para la reproducción, que es un instrumento para la reproducción, un trocito de carne, como algunos dicen. Podríamos decir que impotencia psíquica o frígidez sexual son todavía una no resolución adecuada del complejo de tipo. Es decir, la frígida se produce por envidia al pene. Es decir, todavía no es una mujer, todavía siente que a ella le falta algo, comparándose con ese modelo masculino. Y el impotente se siente amenazado por la castración, con la posibilidad de perderlo. Por eso no puede afrontar el encuentro con un ser que considera castrado. Entonces, fíjense el empobrecimiento de esa sexualidad, de esa relación con otro ser humano, cuando le estamos diciendo que la sexualidad humana no tiene límites, que son las palabras, que es la combinación de dos seres complejos que no se terminan de conocer. Entonces, que es una escritura por hacer. Por lo tanto, uno tendría que estar contento siempre. Es muy revolucionario, verdaderamente, el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis ya tiene más de 100 años. Y, sin embargo, nos viene a decir que nosotros, porque hay mucho trabajo para hacer, es decir, que estamos viviendo a años luz de las propuestas que puede llegar a dar un ser humano. Si libera un poco su energía, lo que podría llegar a ser gozar de una sexualidad amplia, gozar de muchas actividades diferentes, de poder realizarse, todavía no sabemos, el ser humano todavía no sabe, nadie sabe de las posibilidades del ser humano. Aunque vemos que hay hombres extraordinarios que han podido hacer un montón de cosas para la humanidad, para los demás, etc. Igual no es esa la medida. Es decir, que realmente el psicoanálisis viene a quitarnos las medidas que hoy intentan poner para controlarnos, diciendo eso no se puede, en el amor eso no, no sé qué. Pero que viva la libertad, hay muchísimas más cosas posibles. Incluso, también como un instrumento educador, si lo podemos decir así, el psicoanálisis nos recuerda la importancia de la humildad. Es decir, nunca creas que eres el mejor en nada, siempre hay alguien mejor que tú, nunca te creas que eso que has hecho está perfecto, hay que seguir haciendo. Basta, Elena, ya sé, hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender, efectivamente. Pero digamos, claro, no querer también llegar a esa humildad de un día para otro, también es una construcción. Bueno, pero digo que hay que continuar, hay que alegrarse de lo que uno hace y no mirar cómo uno lo hace. Hay que seguir haciendo, porque así es como se aprende. Muy bien. Número de teléfono. Es como los niños. Perdón, es como los niños. Los niños lo hacen como si fuera verdad. Van haciendo, haciendo y sin detenerse. Muy bien. Luego viene la moral ahí. Ok, bueno, si uno quiere liberarse un poquitín de su moral, puede llamar al teléfono de Laura López, que atiende en el sur de España. Laura, ¿tu número de teléfono? Sí, es el 610-86-53-55. Elena, si nos llaman aquí a Madrid o personas de otros lugares que quieran contactar con nosotras, pueden hacerlo en el teléfono 915596436. Y nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com Un abrazo a todos y hasta el próximo día. Adiós, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios LUNIS son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Estas clases son únicas, especiales y motiva el aprendizaje.